Versiones bien informadas desde la NFL afirman que los Pittsburgh Steelers están buscando quarterback en tres nombres irrelevantes. Mitch Trubisky, Teddy Bridgewater y James Winston. Queridos amigos, bienvenidos a mi podcast. Un abrazo. Gracias por su compañía. Abrazo como siempre de Spotify, de YouTube, de Apple, Google, Amazon Music y todas las plataformas. Lamento mucho, here we go. Lamento mucho Pittsburgh traerle estas noticias. Después de varias semanas en las que nos hemos emocionado, especulado con que Pittsburgh suena Russell Wilson, Pittsburgh ya no es el equipo conservador de antes, Pittsburgh sabe que tiene un gran equipo y solo le falta coreback, Pittsburgh va por un Russell Wilson, Aaron Rodgers o algo así y resulta que nos tuman de nuestra nube. Versiones bien informadas desde los Estados Unidos de insiders, entre ellos Adam Schefter, informan que Pittsburgh, que por cierto, está buscando nuevo gerente general por primera vez en un par de décadas. Pittsburgh está negociando o buscando nuevo coreback entre los nombres de Mitch Trubisky, suplente en Buffalo. James Winston, titular en los Saints hasta que se lesionó y Teddy Bridgewater en los Denver Broncos. Queridos amigos, es una noticia muy triste porque Pittsburgh no va a ningún lado. Si firma a Bridgewater, Winston, Trubisky o a los tres sumados no va a ningún lado. Es imposible pensar que Pittsburgh le vaya a ganar sobre todo como se ha puesto la conferencia americana con Patrick Mahomes, con Justin Herber, con Joe Burrow, con Josh Allen, con Derek Carr. Es imposible pensar que Pittsburgh pueda ganarle a cualquiera de ellos, con Mitch Trubisky, con Teddy Bridgewater o con James Winston de coreback. Pero miren, tenía que ser. Pittsburgh es una franquicia con todo y su grano historial, con todo y su brillantez, con todo lo que quieran. Pittsburgh es uno de los equipos más conservadores de la NFL y es una imagen que viene desde los dueños. Y miren, lo menciono no como crítica, por favor, no me lo tomen a mal. Pittsburgh ha ganado seis Super Bowls, empata con Nueva Inglaterra como los equipos con más conquistas de Vince Lombardi. ¿Quién va a criticar al equipo más ganador de todos los tiempos en trofeos Lombardi, por favor? Pero son un equipo muy conservador. O sea, que Pittsburgh haga lo que hicieron los Rams el año pasado de ir por Matthew Stafford, Odell Beckham Jr. y Von Miller, no. Que Pittsburgh comprometa primera, segunda de Draft un año, dos años. No, 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 no. Yo he querido pensar que sí. Les menciono que desde el cambio de Minka a Fitzpatrick, Pittsburgh enseñó otro rostro. Que el cambio de Minka fue por una primera de Draft, pero funcionó. Y Minka es un fuera de serie. Que Pittsburgh va diferente. No, 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 no. Y amigos, pues honestamente es una triste noticia. Tampoco es un tema de prejuicios el mío, ¿eh? Como usted sabe, si me hace el favor de escucharme, yo me voy siempre a la argumentación. Yo lo último que le voy a hacer en mis podcasts es decirle este no porque me cae mal y este sí porque me cae bien. Yo siempre le argumento mis opiniones y mi argumentación 99% de las veces está basada en los números. Porque yo comparto con usted que para mí el deporte, la NFL y cualquier otro deporte se lee numéricamente. Los números te dicen todo de un atleta. Claro, al final de cuentas, hay que darle la interpretación a los números. También hay números inflados. También hay números bajo condiciones muy adversas que también es cierto. Pero los números son el camino para entender un coreback. Y si yo le digo que James Winston, Mitch Trubisky y Teddy Bridgewater son basura, se lo voy a confirmar. A ver, vamos a la temporada pasada que solamente tiene tres semanas de concluida. Teddy Bridgewater para empezar terminó la temporada conmocionado, si es que no lo recuerdan. Tuvo una temporada numéricamente aceptable en Denver. Lanzó 18 touchdowns, 7 intercepciones. Cerca de un balance 3 a 1 que es muy bueno. Con un porcentaje de pases completos, prácticamente el 67 por ciento, que es bueno. Superó las 3 mil yardas apenas en 14 juegos. Eso sí es malo. 3 mil yardas en 14 juegos, cuando hay corebacks de 5 mil yardas. Esto te demuestra que Bridgewater es un coreback de juego corto o intermedio. No tiene juego profundo. Y Pittsburgh es un equipo con tremenda profundidad en sus receptores. Si algo tienen Chase Claypool para empezar y Deontay Johnson después, es profundidad. Y si vas por un coreback de pases cortitos, no vamos a ningún lado. Y Bridgewater, eso es, un coreback de juego ofensivo sumamente corto. Cuando analizas sus números con los broncos, pues te das cuenta que es un coreback mediocre. No es de plano malo, pero está lejísimos de los buenos. Le repito, en 14 juegos, que perdió solo 3, lanzó 3 mil yardas, 3 mil 52. A ver, hay corebacks de 5 mil yardas. O sea, hay 1 mil 500 yardas de diferencia. Es un mundo. Bridgewater, que no es ningún jovencito, lleva una temporada, una carrera en NFL muy accidentada. Empezando porque físicamente no tiene el prototipo el coreback en NFL. Bridgewater es de estatura mediana, corta, mide 1.88. Los corebacks en NFL miden 1.96, 1.95 promedio. Parece poco, pero es una diferencia considerable. Y sus números, si bien nunca han sido del todo malos, están lejísimos, repito, de ser buenos. A ver, Bridgewater ya llegó a la NFL en el 2014 con Minnesota, ¿de acuerdo? Tuvo dos años ahí que parecían de cosas grandes y empezaron las lesiones. Ha tenido una racha de lesiones terrible, terrible. Ya tiene en la NFL siete temporadas. Y ha jugado en siete temporadas ya con tres equipos, con cuatro equipos. Minnesota, Nueva Orleans, Carolina y Denver. Cuatro equipos en siete años, ¿eh? No duran ni dos años por equipo. Su récord global en la NFL es 33 ganados, 30 perdidas. O sea, apenas poquito del 50%. Lo más importante, touchdowns, intercepciones. Bridgewater tiene 71 y 43. Ni siquiera tiene un balance de 2 a 1. Por favor, por favor. Con ninguno de sus equipos tuvo un balance sobresaliente. Con Carolina tuvo 15 touchdowns, 11 intercepciones. Y con Denver pues lleva una temporada, tuvo 18 y 7, como le decía. Amigos, Pittsburgh no va a ningún lado con Bridgewater. ¿Para qué pedimos tiempo? A ningún lado. El coreback que puede llamarnos la atención, honestamente, es James Winston. ¿Por qué? Le voy a decir por qué. Primero, James Winston tiene un físico distinto. Mide 1'95", 1'93", perdón, 1'93". Está casi en el prototipo. Tiene un cañón de brazo derecho, aunque lo malo de Winston es el pase profundo. Es un coreback muy irregular. ¿Qué me llama la atención de Winston? Pues que se pasó dos años en Nueva Orleans y este último, el año pasado, jugó siete partidos hasta que le rompieron el ligamento cruzado anterior de la rodilla. Pero sus números en siete años eran los mejores en su carrera. Llevaba 14 touchdowns, tres intercepciones y llevaba 1,170 yardas en siete juegos. Con esos números iban a dar una temporada como de 3,500 yardas, pero 14 touchdowns, tres intercepciones es muy bueno. Sumamente interesante. Y miren, amigos, tristemente para él vino la lesión. La temporada previa, la del 2019, pues no jugó. Estaba en la banca viendo jugar a Drew Brees. Y sus años anteriores en Tampa Bay, pues están cargados de penas. Tuvo esa temporada increíble del 2019, increíble en todos los sentidos, porque superó las cinco mil yardas por aire. Bueno, de hecho, lanzó cinco mil ciento nueve yardas. Una barbaridad. Y treinta de touchdown, que es muy bueno. Pero lanzó treinta y tres intercepciones. Perdón, fue al revés. Treinta y tres de touchdown, treinta intercepciones. Entonces, treinta intercepciones para un coreback. A ver, yo la estadística tendría que revisarla. Yo no recuerdo nunca un coreback de treinta intercepciones. Salvo James Winston. Siempre ha cargado el tema de las intercepciones. Con Nuevo Orleans, su mejor año, repito, fue el pasado, que tuvo catorce y tres en siete partidos. Pero todo lo anterior con Tampa, le voy a dar los datos de touchdowns e intercepciones de Winston en Tampa toda su carrera. Desde el dos mil quince que llegó. Veintidós y quince. Segundo año, veintiocho dieciocho. Diecinueve once. Diecinueve catorce. Treinta y tres treinta, que fue su último año. El diecinueve no jugó con los Saints y la temporada pasada catorce y tres. O sea, me llama la atención. Eso es todo. Eso es todo. Pero amigos, tampoco debe ilusionar a nadie. O sea, los números de Winston, híjole, yo creo que Pittsburgh está tratando de encontrar un efecto tipo Titans con Ryan Tannehill, que lo sacas de Miami, lo llevas a un entorno más, mejor soportado, con más confiabilidad y empieza a subir su nivel, aunque también hay que ser honestos. Tennessee no está cerca del Super Bowl con Tannehill. De hecho, si eliminaron a Tennessee en los playos pasados, fue por Ryan Tannehill. Tampoco es un modelo de éxito que se tengan que copiar, pero siento que es lo que está tratando de emular Pittsburgh al ir o por o por Bridgewater o por Winston o por Trubisky. Pero amigos, esta es el único, la única ventanita que yo dejo abierta a evaluar con usted. El año pasado Winston sí iba bien. Ahora, Winston va a ser agente libre sin restricciones. Por eso Pittsburgh le quiere coquetear. Si yo fuera Winston, me quedo en Nueva Orleans. Ahora, también déjame decir una cosa. Nueva Orleans ya no tiene a Sean Payton de coach, que es con quien creció Winston estos dos años, quien le enseñó el sistema, con quien ganó confianza. Nueva Orleans ha cambiado de coach y con un nuevo coach viene un nuevo sistema. Entonces, perdón, sí, es muy probable su salida de los Saints. Yo le iba a decir, yo que Winston me quedo, pero por un instante se me borró que ya no está Sean Payton. Entonces, al irse Payton, todo viene nuevo. Dennis Allen es un nuevo coach, viene un nuevo coordinador ofensivo, viene un nuevo sistema, viene todo nuevo y pues si todo es nuevo, mejor vamos a otro lado. Y en Pittsburgh, Winston estaría muy bien cobijado, pero le repito ese tema. Ahora, déjame darle otros datos de Winston. La temporada pasada, Winston, ya le dije, 14 touchdowns, tres intercepciones. Interesante. Con un 59% de pares completos, que es ligeramente bajo. Un coreback NFL no puede estar abajo el 60%. 1170 yardas. Ok, ok, interesantes. Pero como le decía, muy, muy cuestionable para Winston su confiabilidad. Porque, amigos, es un coreback que la historia le persigue y la historia lo denuncia. Eternamente interceptado. Aquí desmenuzo sus números de la temporada pasada con los Saints. Repito, subrayo, jugó siete partidos hasta la lesión. A ver, en pases de más de 20 yardas, el señor Winston. Completó seis de 22. No está mal, es un promedio normal. Seis de 22, pero tuvo cuatro touchdowns, dos intercepciones. Ok. Y lo demás lo hizo en zonas cortas e intermedias. Winston, cuando pintaba, digamos que interesante, vino esta trágica lesión que le cambió las cosas. Ahora, a ver, vámonos a números más especializados. ¿Cómo se movía Winston en pases de tercer down? Amigos, lo hemos dicho usted y yo millones de veces. El tercer down es la jugada clave en la NFL. En los siete partidos que jugó Winston, completó 23 de 43 en tercer down, 53%, siete touchdowns, una intercepción. Nuevamente, comparaciones. 53% de pases completos, siete touchdowns, una intercepción. En tercer down, en siete juegos. Ok. 53%, siete touchdowns, una intercepción. Mahomes, claro, en todos los partidos. 66% de pases completos, 13 touchdowns, ocho intercepciones. No está tan mal el balance de Winston en tercer down. Honestamente, no está tan mal. Ahora, en zona de gol, con los pocos partidos que jugó, déjeme encontrarlo, aquí lo tenía yo. Es que, como tuvo poca actividad, se pierde en la estadística y se va muy abajo James Winston. Aquí lo tengo. En los siete partidos que jugó en zona de gol, en la yarda 20 del rival, Winston completó 16 de 21, buenos números, 76% de pases completos, cero touchdowns, perdónenme, once touchdowns, cero intercepciones. Once touchdowns, cero intercepciones. Repito, en zona de gol, dentro de la yarda 20 del rival, James Winston completó en siete partidos, once de touchdowns, cero intercepciones. Comparación, Matthew Stafford en zona de gol, 32 de touchdowns, una intercepción. Tom Brady en zona de gol, 30 de touchdowns, cero intercepciones. Claro, en 18, 20 partidos. Winston en siete. Winston, once y cero. O sea, si usted ve los números, no iba tan mal. De hecho, iba bastante interesante. Iba por una temporada un poquito menos de cuatro mil yardas, pero iba como para 30, 35 pases de touchdown y menos de diez intercepciones. Con esos números, Winston iba a pintar muy bien. El problema es que aquí le daríamos nuevamente cambio de sistema y cambio de todo. Pero yo solo abro esta pequeña ventana diciendo que podría ser interesante Winston por esa razón. A Bridgewater, olvídelo, entiérrelo. Si Pittsburgh sale con que Bridgewater es su elección, perdón, qué burrada. Pero qué burrada. Espero que no. Pero la versión dice esa, eh. Trubisky, Bridgewater, Winston. Hay otra versión que habla de Wentz. Ahorita hablamos de Wentz. Pero esos, los tres que le menciono, Bridgewater, Trubisky, Winston, son los tres que suenan por triste y lamentable de esta historia, ¿ok? Bueno, entonces cierro Winston. Está la ventana de que los siete partidos, casi mitad de temporada que jugó el año pasado, llevaba los mejores números en su historia. Hasta aquí viendo la rotura de ACL. Ahí se lo dejo. O sea que no estaría del todo mal, pero yo siempre creí, y se lo he compartido así, que Peter debe ir por Russell Wilson, por Aaron Rodgers, por Matthews, por Matt Ryan, por un coreback de esos nombres, por Dishon Watson, pero no por esto. Bueno, ok. Dejo a James Winston. Y me voy a la siguiente alternativa. Se está hablando de Mitch Trubisky. Trubisky es un coreback tremendamente fracasado. Es mucho más joven, es el más joven de los tres que se mencionan. Solo tiene cuatro temporadas en la NFL. Para empezar, ojalá en su carrera lo logre superar Trubisky, pero carga con ese estigma terrible de que fue reclutado antes que Patrick Mahomes. O sea, Chicago tuvo a Patrick Mahomes y dijo, no, Trubisky es mejor. Ese error, perdone, yo sí lo comparo con el de Sam Bowie por Michael Jordan en la NBA. Si usted no lo sabe, le tico. En el draft de la NBA de 1984, la NBA, igual que la NFL, hace un draft. Y en el 84, Houston tuvo la primera selección de draft en la NBA, Houston Rockets, y estaba disponible Michael Jordan. Pero Houston tomó a Hakimola Juwon, que años después le dio dos títulos. Creo que no estuvo tan mal. El dos fue Portland. Y con Michael Jordan disponible, Portland tomó a un tal Sam Bowie, que nunca sirvió para nada. Y luego Chicago tomó a Michael Jordan. Y el resto es historia. Tomar a Sam Bowie en lugar de Jordan es el peor error en la historia del deporte profesional de Estados Unidos. Y no exagero, el peor. Bueno, pues que Chicago Bears haya tomado a Trubisky en lugar de Mahomes compite. Y este muchacho carga esa etiqueta porque ha sido terrible. Estuvo en los Chicago Bears cuatro años honestamente dando pena. Bueno, para empezar, en Chicago su récord fue 29 ganados, 21 perdidos. O sea, un récord mediocre. Entró a dos playoffs y perdió los dos partidos. En los dos playoffs, perdió en el primer juego. Su balance, el dato de siempre, balance touchdowns e intercepciones. Desde que llegó a la NFL, Trubisky trae 64 pases de touchdown, 38 intercepciones. No tiene ni dos a uno. En su primer año con Chicago lanzó siete y siete, siete touchdowns, siete intercepciones. Su segundo año, 24-12, fue el más respetable. El tercero, 17 y diez. El cuarto año, 16 y ocho. Y el año pasado ya fue suplente en Búfalo. Y cuando era suplente en Búfalo con Josh Allen ahí, lo único que tiene seguro es calentar la banca. Por eso Trubisky ahí se quedó. Jugó casi nada el año pasado, obviamente, con Allen ahí. Apenas lanzó ocho pases, completó seis. Le interceptaron uno, cero touchdown. A ver, Trubisky no sirve para nada. Para nada. Si Bridgewater sería una mala decisión, Trubisky sería la peor. Entonces, que Pittsburgh tenga James Winston, Teddy Bridgewater, Mitch Trubisky como opciones de coreback, carajo, métele a Garópolo, cuando menos. O sea, ya cómo están las cosas que pedimos por Garópolo, por favor. Amigos, estos rumores los genera Adam Shifter. Los generan diversos insiders que yo sigo de la NFL, de ESPN y de CBS NFL. Y tienen, creo yo, una carga de confiabilidad muy alta. Son realmente decepcionantes. Perdóneme si usted es fan de Steelers y me está escuchando y dice, carajo, nomás me desilusionan. Tengo que contarle las netas. Esto es lo que está corriendo. Esto es lo que está rumorando. Ahora, otro rumor que tiene su ruido dice que Pittsburgh va por Carson Wentz, que tampoco es Lionel Messi, ¿verdad? Ni Cristiano Ronaldo, ni Kylian Mbappé, ni nada parecido. Es Carson Wentz, el eterno Carson Wentz. Un coreback históricamente malo. Pero le abro yo una pequeña ventana, al igual que Winston, porque el año pasado, Wentz tuvo un cierre de campaña terrible. Tuvo una temporada aceptable, yo diría buena, tirándola muy buena. Y llegó al último partido de temporada regular como coreback de los Indianapolis Colts, jugando en casa y enfrentando al peor de la liga, Jacksonville. Si ganas Colts, en tu casa a Jacksonville, que es el peor. Si ganas Colts, estás en playoff. Y perdieron. Perdieron. Y Wentz jugó basura. Mire, primero déjame decirle, la temporada pasada la cerró Wentz con 27 envíos de touchdown, 7 intercepciones. Siempre le digo esto, perdónenme lo reiterativo. Es lo primero que tenemos que ver. Ese balance es muy bueno. O sea, es 4 a 1. 27 touchdowns, 7 intercepciones. Carajo, qué números. 3,500 yardas, no está tan mal. Porcentaje de completo, 62 por ciento, no está mal. O sea, todo bien. ¿Cuál es el tema cuando entras a los detalles? Y vas a ese maldito juego contra los Jacksonville Jaguars. Y miren amigos, a final de cuentas, tú como atleta, tienes que rendir en los juegos grandes. Ahí es donde te defines como atleta. Eres lo que eres y no eres pues lo que no eres. Y llegó ese partido, le repito, en casa, contra los Jaguars, el peor equipo de la liga. Y los Colts solo tenían que ganar para entrar al playoff, nada más. Y bueno, perdieron. 26 a 11. Y Wentz jugó muy mal. Bueno, el coreback de los Jaguars, Trevor Lawrence, superó por mucho a Carson Wentz. Wentz siga. Si ganas, estás en playoffs y lanzas 139 yardas. Un touchdown, una intercepción. 55 por ciento de pasos completos. Esto es basura. Esto es lo que vale un coreback. Esto es lo que mide un coreback. Fue tan desilusionante el juego de Carson Wentz, que lo primero que dijo el gerente general de los Colts, Chris Ballard, que lo acaba de reiterar para el combine, es que no está seguro el futuro de Wentz en los Colts, que él no garantiza que vaya a seguir. El coach, Frank Reich, que es el que promueve a Wentz, ya se está enfrentando con Ballard, porque públicamente dijo, meto el cuello por mi coreback, pero quién sabe si vaya a seguir. Bueno, entonces ya se están peleando, pero Wentz no sirve. Amigos, con estos números, ¿a qué aspiras? ¿Lo quiere Pittsburgh? O sea, ¿qué te dijo Wentz en ese partido? Porque además, Wentz no es un niño de 15 años. Wentz ya tiene una historia en la NFL, ya tiene un recorrido, y uno tiene que juzgarlo, pues por lo que ha hecho. Y los números históricos de Wentz son la misma historia. Es un coreback que siempre, en los juegos grandes, se va a hacer chiquito. Y amigos, ahí no vas a ningún lado, ¿eh? Sinceramente, ahí no vas a ningún lado. Cuando usted revisa la historia de Carson Wentz, es esto. A ver, aquí la tengo. Rápidamente concluyo. Históricamente, Carson Wentz, 140 envíos de touchdown, 57 intercepciones. No está tan mal. Se acerca al 3 a 1. Está arriba del 2 a 1. Aceptable. Pasa con 7 de calificación. Veamos sus temporadas. La primera en Filadelfia, 16 de touchdown, 14 intercepciones. La segunda, 33-7. ¡Wow! Viene un fenómeno. La tercera, 21-7. Bajó. La siguiente, 27-7. Respetable. La siguiente, lo corren. Apenas 16 de touchdown, 15 intercepciones. No dio más. La siguiente fue la de Colts, 27-7. O sea, en el balance tiene cosas que llaman la atención. Algunas. Pero amigos, miren, y cuando nos vamos, para cerrar con esto del podcast, y cuando nos vamos a los números específicos, Carson Wentz, por ejemplo, en zona de gol, tuvo 56% de completos. Stafford tuvo 54, ¿ok? O sea, tantito arriba de Stafford. Wentz tuvo 19 de touchdown, una intercepción. Stafford, 32 y 1. Pero repito, no está tan mal. ¿Por qué? Dejo una ventanita abierta, igual que con Winston. La historia dice que no ha hecho gran cosa. Pero el año pasado enseñó cositas. Amigos, me encantaría decirle, suena Aaron Rodgers, ya están por Russell Wilson. No. Hay dos versiones. Una dice Pittsburgh va por Carson Wentz, y la otra dice Pittsburgh está buscando entre Terry Bridgewater, Mitch Trubisky y James Winston. Yo abro una pequeña ventana de que Winston podría ser, podría tener visos de interés, y Wentz tal vez. Pero que ambas son profundamente desilusionantes, lo son. Porque, a ver, amigos, le recuerdo a Pittsburgh, al coach Mike Tomlin, y a la familia Rooney, que en su división juega un tal Joe Burrow al mando de los Bengals, un tal Lamar Jackson al mando de los Ravens, y Baker Mayfield, que ese sí es basurita, con los Cleveland Browns. Y que en la conferencia americana tienen a Justin Herbert, a Patrick Mahomes, a Josh Allen, a Derek Carr, todavía a Dishon Watson, ahí viene Mac Jones, carajo. No puede Pittsburgh, con el equipazo que tiene, pensar en ganar un Super Bowl con Teddy Bridgewater, Mitch Trubisky, James Winston o Carson Wentz. Pero, amigos, así las cosas. Preferible hablarnos las netas y no fantasear. Los quiero mucho. Gracias por su atención. Hasta mañana.